Ahora, uno de los elementos claves que se desarrolló especialmente desde el 2016, pero hubo un boom en el 2017, fue los famosos procesos de crowdfunding de criptomonedas, llamados ICO, Initial Coin Offering. Es decir, el momento en el cual alguien crea su plataforma sobre un blockchain determinado, desarrollaba una aplicación y lanzaba su propia criptomoneda. El concepto era muy interesante porque decía, ¿por qué no hacemos que más personas alrededor del mundo se unan a lo que nosotros estamos buscando? ¿Por qué no hacemos que la gente tenga un poquito de esa criptomoneda y comparta el éxito? Uno de los casos más exitosos es el de Ethereum, que efectivamente cuando Vitalik desarrolló Ethereum junto con los otros personajes, dijeron, venga, ¿cómo hacemos para compartir esto y que esto avance más rápidamente? La gente accedió a un precio muy interesante y por eso vemos que incluso llegó a valer casi mil dólares un Ethereum. Pero bueno, ya no vale tanto, pero la clave que fue que les dio el dinero suficiente para desarrollar esa aplicación. Luego, mediante los ICOs del 2017, todo el mundo creyó o que se iba a volver rico o que podía estafar a los demás. Solo muy pocos consideraban el ICO como un elemento para recaudar fondos. Y es tan escandaloso el tema que las compañías que recaudaron millones de dólares, uno, no recaudaron todo lo que dijeron. Hubo una cantidad de procesos debajo de la mesa que compraban y vendían tokens de otras compañías para subir la cantidad de tokens que ellos habían comercializado. Entonces, imagínense, así engañaban a los compradores. Dos, utilizaban unos métodos llamados Pump and Dump. Es decir, conseguían a unos inversionistas, ellos metían el dinero y una vez se fuera a la siguiente fase, ya sea de pre-sale o al ICO como tal, hacían que el precio subiera artificialmente y luego vendían su participación y el precio caía. Y la tercera mala práctica que hubo en el proceso de ICOs fue realmente conseguir una cantidad de advisors, supuestamente expertos en blockchain. Lo más curioso, hay un caso de una persona que estuvo asesorando simultáneamente a 50 compañías en el mundo. Entonces, imagínense, ¿quién puede hacer eso? Y esa persona hacía que las calificaciones fueran muy altas en algunos índices como ICO Rating y alcanzaban los índices de 5.0. Entonces, toda la gente se ponía feliz y eso causaba que el proyecto tuviese más interés. Otra de las grandes áreas es que todo el mundo creía que necesitaba crear ya sea un grupo por Slack o ya sea un grupo por Telegram. Y si el grupo de Telegram no tenía más de 50 mil usuarios, no era importante. ¿Qué nos dimos cuenta? Que al final muchos eran bots, pero muchos otros eran usuarios que simplemente llegaban porque les daban una monedita para que participaran. Entonces, esa fue otra de las malas prácticas que tuvo el tema de ICOs. Por eso es importante entender cómo fue que se originaron los ICOs, qué fue lo que realmente pasó y quiénes recaudaron dinero. Porque el proceso de recaudación de dinero sigue siendo muy complejo. Entonces, ya no es como lo que uno creía que todo el mundo podía hacerse millonario, que todo el mundo podía recolectar millones de dólares. Se dice que recaudaron más de 30 mil millones de dólares, pero el 85% de los proyectos no sirven para nada. Muchos de esos simplemente recaudaban su dinero, se lo gastaban y hacían otro proyecto, recaudaban el dinero, se lo gastaban y hacían otro proyecto. Y esa fue una de las prácticas más comunes. Tenemos que analizar ahora cómo ya se transforma y ahora se llaman los STOs, o Security Token Offering. Porque se dieron cuenta mucho, les voy a dar el ejemplo de Centra, que Centra fue promovido por Floyd Mayweather. Y entonces Mayweather y otro DJ muy famoso, DJ Khaled, dijeron, oiga, cómprense esta criptomoneda. Después de un tiempo, de dos años, se dieron cuenta que era un fake, el CEO, es decir, no existía, habían creado un personaje. Y dos, Mayweather y DJ Khaled tuvieron que pagar unos 200 mil dólares de multa y les prohibieron promocionar a ICOs. ¿Por qué? Porque ustedes deben entender en la parte legal, cuando desarrollan una criptomoneda, que hay una gran diferencia entre un Utility Token y un Security Token. A veces habla un tercer tipo, pero esos son los dos más grandes. Y frente a la ley norteamericana, en la Security Exchange Commission, es importante tener cuenta que si usted está ofreciendo una rentabilidad basada en el uso, inmediatamente se convierte en una Security. Por eso vamos a analizar cada uno de estos componentes que nos brindarán un ámbito global para saber en dónde estamos y hacia dónde podemos llegar con el tema de Fundraising.